En el bajo de los altas locuras, tenía el canto y una pierna de oscura, los ojos con fuerza, los labios de joda y una presión de deseo y travesura. Ya la querida, la hinoa traba, venido con Jesús y al lado de mi cama, soñaba con Jesús, su cuerpo de mujer y descubrí que ya no me pasé. Cuántas veces ya me sigo, amame, amame. Cuántas veces tuve yo, amame. De papel, de papel. Canto de pronto a los diarios, como el romance de un progreso millonario, de vuelta en el agua, siempre tomando el sol. Como un lagarto en el árbol y un par de años, se hizo vestido, cruzó brillante. Y ya no fue la misma, si ya quedaste. Se ha costado vivir, seis meses en París, pero en un solo día no se perdi. Se ha costado vivir, cuantas veces ya me sigo, amame, amame. Cuántas veces tuve yo, amame. De papel, de papel. De papel, fue por exceso, de alguna roda, pero un buen día la encontraron en su escoba. En cuenta y con esto, sin vida exigado, ella no existe para siempre en mi memoria. Y de su poste, junto a mi casa, y en su lugar, junto a una noche americana. Con ojos como el pan, con labios de moda, y el mundo bonito de nueva realidad. Con ojos como el pan, con labios de moda, y el mundo bonito de nueva realidad. Con ojos como el pan, con labios de moda, y el mundo bonito de nueva realidad. Con ojos como el pan, con labios de moda, y el mundo bonito de nueva realidad. Con ojos como el pan, con labios de moda, y el mundo bonito de nueva realidad. Arriba, a ver. Por la mañana, por la mañana, por la mañana, por la mañana, Y por la mañana, cuando tantos libres, por eso de la veña, 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 cuando tantos libres, por eso de la ¡Hola! Cuando viene un oso y yo negro ¡Ay que te detiene! ¡Vale! ¡Vale! Mi novio castuano y el mar pintor de losa. Mi cabre losa, mi novio castuano. ¡Ay, ay, ay! Mi novio castuano y el mar pintor de losa. Mi cabre losa, que pinta marancana. ¡Ay, ay, ay! Que pinta marancana, mi alma color rosa. Mi cabre losa, que pinta marancana. ¡Ay, ay, ay! Que pinta marancana, mi alma color rosa. ¡Un aplauso para ellas! ¡Muy bien!